La sala de contratación La sala de contratación La sala de contratación En la parte superior Una imagen de la Virgen con el niño Simbolizando el poder que tenía El poder que tenía precisamente Sobre la brujería En ambos lados de esta puerta Se encuentran unas grandes ventanas De estilo gótico coronadas Con el escudo de la ciudad El piso superior de la fachada Del pabellón del consulado Se compone de un bloque de ocho ventanas Una de ellas de gada Con arcos conopeales todas ellas La decoración de esta área Es por debajo de cada ventana Con el escudo de la ciudad Mientras que en la parte superior se hallan unos medallones en forma de friso que representan reyes, emperadores y otros personajes. Aquí se ve la influencia renacentista, concebido el edificio como un templo de la fama, idea que remonta a la antigüedad clásica y que se imita en el Renacimiento. El friso se remata con merlones adornados con la corona real y unas gárgolas. Las gárgolas góticas, en total 28, también son un elemento característico. Empleadas para desaguar la lluvia de los tejados, representan animales fantásticos, monstruos y personas en actitudes satíricas e indecorosas. Por el portal accedemos a la sala de contratación.